Buen día, ingenieros. Si alguna vez han tenido problemas con la acumulación de residuos en su máquina CNC, entonces saben lo frustrante que puede ser mantener sus equipos limpios y funcionando de manera óptima. Pero no se preocupen más, porque hoy les enseñaremos algunas de las ventajas, características y el proceso de instalación de una de nuestras soluciones a esto, el chip Monster o máquina para eliminación de virutas y lodos. Filtra todo tipo de virutas y este es aplicable tanto a aceite puro como a refrigerantes solubles en agua, permitiendo filtrar tantas virutas como de aluminio, cobre, plástico, hierro, acero y latón. ¿Cuál es el plus de tener este accesorio cuando ya tengo un conveyor? Aún y teniendo un conveyor, hay virutas diminutas o polvo que permanecen en soluble y las cuales son muy difíciles de extraer, llegando a ocasionar que los filtros de línea de la máquina se tapen e incluso atraviesen y contaminen el tanque refrigerante. Este accesorio tiene el objetivo de evitar que eso pase y, por ende, el tiempo y la complejidad de mantenimiento requerido en estas partes sea menor. Este puede filtrar un tanque de 300 litros en dos minutos con solo un 5% de residuos restantes. Ahora, hablemos de cómo funciona este accesorio. El Chip Monster recolecta las virutas y lodos, depositándolos en unas bandejas de filtración, las cuales son reutilizables y lavables con malla de acero inoxidable. Este diseño no solamente facilita la limpieza, sino que también reduce la necesidad de consumibles costosos. Gracias a su sistema de filtración, no necesita consumibles, lo cual maximiza la eficiencia en la gestión de virutas y residuos industriales. Entre sus características, podemos destacar mayor eficiencia, mejora la calidad, mejor seguridad y bajo mantenimiento. Con ello, nos permite mantener una eficiencia en el proceso de mecanizado y mantener un entorno de trabajo limpio y seguro. Una vez que adquieras este accesorio, encontrarás su envase exterior y su envase interior con los siguientes componentes. Tuberías de seducción de aluminio, filtro de salida y contrapeso, gancho para el cubo del filtro, pistola de aire y colector de fugas. Algunos de los beneficios significativos que mejorarán tanto la eficiencia como la calidad de tus operaciones son ahorro de tiempo limpiando el depósito de refrigerante, trabajo más sencillo y eliminación de partículas. Esta es una inversión inteligente para cualquier taller que busque optimizar sus operaciones de mecanizado. Esperemos que este video haya sido de tu ayuda y hayas encontrado la información que necesitabas. Si te gustó, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre herramientas, accesorios y tecnologías de mecanizado. ¡Gracias!